Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado detuvieron la tarde del martes en el exterior de la tienda AutoZone, ubicada cerca de la Glorieta Hidalgo en Ciudad Valles, a Isaías de 23 años de edad, con domicilio en la Colonia Vistahermosa, al ser descubierto robando. Aproximadamente a las 2 de la tarde, personal de la tienda se dio cuenta que dos sujetos salieron sin pagar mercancía del área de la refaccionaria. Enseguida se activó la alarma. Los delincuentes se alertaron y uno de ellos logró escapar mientras el otro fue detenido por trabajadores, quienes llamaron de inmediato al número de emergencias 911. Oficiales de Seguridad Pública del Estado procedieron a detener al presunto ladrón, mientras que se implementaba un operativo de búsqueda del otro sujeto, el cual logró huir. El detenido fue trasladado a las celdas preventivas en donde quedó a disposición de la Fiscalía del Estado.